CDMB Una verdadera integración educativa y ambiental se vivió en el Colegio San Francisco de Asís del municipio de El Playón, en donde estudiantes, profesores, alcaldía y CDMB se unen para proteger el principal recurso, el agua. Estamos realizando una jornada de limpieza del recurso hídrico y de recolección de los materiales reciclables con ayuda del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que es el CIDEA, y el PRAE, que es el Proyecto Ambiental de Educación Ambiental. Entonces estamos el día de hoy articulados, vamos a realizar la limpieza del recurso hídrico, la siembra de los árboles. Esta actividad me pareció muy chévere porque estamos contribuyendo para cuidar el medio ambiente. Me gustó mucho que la alcaldía, el gobierno esté contribuyendo y pues mi granito de arena es poder sembrar, mi meta es sembrar cuatro arbolitos, ya llevo dos y muchísimas gracias.